Hola, hola mi gente linda, hoy vamos a hacer un rico ajiaco cubano y van a ver eso como queda delicioso le vamos a echar muchas viandas, las que ustedes quieran y aquí están, sigue la receta estas son las viandas que vamos a utilizar vamos a utilizar un plátano maduro para hacer nuestro rico ajiaco todas estas viandas ya están limpias ya yo las vi vamos a picar el plátano acá en pedazos medianos porque si no se nos desbarata ya va para acá acá tenemos una malanga vamos a picar bien la malanga la malanguita nos va a ayudar a que se nos espese el caldo vamos a ponerle una malanga ya yo puse a hervir después se los voy a enseñar cuando estén blanditos unos huesos que tenía ahí con un poquito de carne esos huesos nos van a dar el sabor para que este ajiaco quede fico es un caldito con varias viandas nos queda muy sabroso los niños se lo comen todos modos se lo comen en casa las voy a poner todas aquí y después las voy a lavar este sería boniato acá boniatico amarillito estos son dulcecitos a mi me gusta usar estos boniatos les llaman boniatos cubanos acá son caros los boniatos y en Cuba mira que comíamos boniatos le voy a poner a mi me gusta que quede dulcecito le voy a poner dos boniatos y ya lo voy a picar para que quede siempre boniato es bueno quitarle todo y que quede bien blanquito entonces ya los pico y los voy a poner acá los boniatos me gusta picarlos chiquitos para que se desparate ya van a hacer aquí este me quedó grande vamos a picarlo después todo eso va para el agua entonces voy a coger este otro que está mediano y se lo voy a echar los boniatos si quieres que te quede dulcecito si te gusta más salado pues le pones uno solo acá los boniáticos son así chiquitos el boniato tiene muchas vitaminas es muy bueno comer boniato para que le te brille el pelo ok y vamos a quitarle todas esas cositas negras porque después nos da mal sabor al caldo aquí esta otra y a la mitad ahí vamos ahora tenemos los boniatos ahora vamos a pelar la yuca la yuca estaba más fea pero no había de otra acá hay viandas que están buenas y otras que no entonces vamos entonces a pelar la yuca como se pela la yuca si la yuca está buena la cáscara sale sola y miren ahí va ahí va ahí va miren le salió la cáscara y ahí va y ahí va la cáscara se parte un poquito pero sale que esta yuca no está tan blandita no está tan jovencita pero realmente no había más yuca voy a coger otra esto era lo que había ayer allí en el mercado cuando fui creo que valía como dos pesos esta triste tres yuca hay viandas que son caras y hay otras que son más baratas ahí están y a pelar la yuca voy a quitarle todo y para allá va la yuca me queda otra yuca y ojalá la yuca se ablande vamos a pelar la yuca está un poco fe esta yuca además de ir picando yo creo que esta no la voy a poder echar está muy mala déjame echarle este pedacito voy a hacer que sepa malo el caldo si le pongo esta yuca mala las malangas las malangas no la voy a picado no la voy a picado como la voy a picar la malanga y aquí la malanga está lista y ya tengo mis viandas casi peladas y mi preferida el maíz vamos a abrir el maíz compré tres mazorquitas de maíz y ahora vamos a quitarle todos los pelitos que tiene el maíz y a pelar el maíz dos mazorcas de maíz le vamos a poner que linda mi mazorquita de maíz esto le da un gusto rico 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 me encanta el maíz vamos a picar la chiquitita para que se ablande rápido ok ahí está ahí está me quedo un pelito por acá ay la cocina lleva su tiempo 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 lleva a cocinar ahí vamos picando el maíz nada más que él llega a la puntita ya hace y abre entonces aquí ya tengo todas mis viandas yo creo que están muchas voy a tener que ponerla en otra vasija para poder ponerle agua miren voy a pasar para esta más profunda le pongo agua y cuando esté el caldo entonces pues le voy a echar todo allí un plátano dos boniatos y así vamos un plátano dos boniatos un plátano dos boniatos dos yuca dos maíz y así nos va quedando voy a ponerle agua una malanga y ustedes van a ver los voy a ganar de agua para que se laven y ya los tengo listos para apenas se ablanden no se me marchiten y ahí los voy a dejar un poco ok otro para todos los pequeños y los dejo ahí en otro ok cuando esté listo ya los huesos le echo todo esto ya los sazones vamos a machacar los ajos acá en este triturador tenemos la cebolla el puré el ají y los cebollinos entonces vamos a empezar a hacer el sazón acá lo primero que vamos a poner son los ají y tengo un ayudante acá y de ahí echamos todas las llandas vamos a sacarle la presión es mucho ¿puedo jugar con ella? no mira les enseño como yo lo hago le pongo un paño acá arriba a la reina y así le quito la presión ok ya la apague le quito la presión y ya ahí ella ahora no me hace carazón ni hace nada con el pañito que yo le pongo ahí y ya ya acá ya le eché el ajo les voy a echar el cilantro un poquito de sazón completo acá que me gusta echarle un poquito voy a echarle aquí le he hecho como una cucharadita de razón completo voy a mover bien todo esto y ahora le pongo el puré ok deja que esto huela un poquito más ya huele muy rico le pongo el puré y le tiro los huesos para acá deja que se machite un poquito un poquito de cilantro el cilantro queda rico le da un sabor rico entonces le voy a poner el puré que ya tenía acá y voy a traer los huesos que tengo aquí vamos a enseñarle cómo tengo los huesos miren los huesos están aquí ya yo los ablandé y ese caldo ya tiene tremendo olor miren aquí los huesos déjame coger este voy a echar acá el sazón para sofrir ya digo que se se fríe ese puré con los huesos para que coja sabor entonces acá a este caldo como ven ya tiene vamos a coger este otro trozo carne se me cayó y lo vamos a echar allá para que se vaya sufriendo aquí son huesos que yo tenía acá yo tengo ya los viandas voy a ir echando las viandas se me olvidó decirle que no había calabaza acá en Texas cuando fui a comprarle le voy a poner zanahoria le puse una zanahoria y voy a ir echando aquí todas las viandas ok miren ahí vamos a ir echando las viandas vamos a ir echando todo y le damos presión ok este último echamos el sazón y tapamos me falta la sal todas estas viandas se desbaratan y eso queda vamos a tener que invitar a los vecinos a comer caldo de este porque yo creo que es mucho vamos a tener que invitar a los vecinos pero el corona vale a verdad no podemos vamos acá tenemos ya esto lleno ya yo voy Olivia ponme para allá por favor lo bueno es que estas viandas se van a ir consumiendo ay la sal gracias vamos a echarle una pizca de sal tenemos dos sal yo le pongo un poco de sal esta sal es un poquito gorda no sala tanto y vamos ya a ponerle el sazón ya yo puse la olla le voy a dar 20 minutos de presión y esas viandas se van a desbaratar ok ahora echamos el sazón que lo tenemos ahí que es lo que le va a dar el color entonces vamos a empujarlas ahí para que se aplasten ya yo le di y ahorita le ponemos presión ok vamos a ver el sazón como está mmm esta cocinera dios mío ten cuidado ya este sazón está ya todo está listo y vamos a verter acá ahora ya yo apago aquí y este sazón esto va a quedar extremadamente rico y ahora lo que le voy a poner ya sería mire esto vengo yo acá y lo he hecho aquí uuuh a tapar a mover y ya mire ahí vamos esas viandas se desbaratan ahorita esas viandas se desbaratan me embarré me ensucié siempre tratar de que se tapen todas las viandas en este caso ya están todas ahí tapaditas están los plátanos déjame probar el punto de sal antes antes de cerrar rico quieren un poquito les voy a mandar ha quedado divinamente hermoso y rico miren todas estas viandas se han desbaratado ahí se empaña el teléfono no se empaña se es rumito entonces vamos a hacer un platico acá poner un caldito una carnita como les decía los boniatos iban a desbaratar y acá tenemos la carne mmm se ve rico ese caldo ese caldo ha quedado bueno es un caldo de los que nos daban allá nosotros en el comité sí una caldosa y acá ya están los resultados miren qué color más lindo tiene ese caldo con todas esas viandas hay quien los va aplastando y va logrando mejores resultados bien aplastadito es un poco más rico a mí me gustan las vianditas el maicito y acá les dejo de nuevo la receta con todos los ingredientes si les ha gustado por favor denme un like que suscríbanse al canal y como siempre pensando en ustedes acá están todos los ingredientes feliz día y gracias sonríele a la vida que la vida es una sola y gracias y gracias y gracias